Aprovechenme. Un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. No quieran. Mi gente, ustedes saben que yo vengo con mis opiniones, tú sabes, y el que no le gusta que chambez, y chúpate esta en lo que mando la otra. Y no me importa, no me importa, no me importa, al estilo de mi sazón. Bueno, estaba escuchando la meca, porque ustedes saben que yo escucho la meca urbana. A mí me gusta la meca urbana. Y el que no le gusta, pues no me importa, me gusta, porque tiene credibilidad, porque Luis es una persona que le gusta aprender, y es una persona inteligente, con cabeza, que usa la masa gris. Este, y trata de ser lo más, o sea, no se pone a inventar estupideces. Él dice la verdad. Ok. De lo que él conoce, de lo que tiene conocimiento. Ahora. Y JJ, te mando saludos. Te mando saludos, JJ. No lo cojas personal. Pero anyway, solamente digo la verdad. Entonces, pues, mis seguidoras son locas conmigo, porque yo hablo así. Pam, pam, vino, vino. Así es que hay que hablar. Ok. Ok. Ellos tenían un contenido que estaban hablando de a los foques. Y eso es un tema que a mí me interesa. Y yo voy a dar mi opinión. Y lo voy a decir, como yo le digo, a estilo, ni sazón. A los foques dicen que él no le daría una entrevista a Karol G ni a Faye. Mira, eso no se lo cree ni él mismo. Ni él mismo se lo cree. Que si Karol G quiere una entrevista con él. Esta es mi opinión. Esta es mi opinión con lo afrentado que es para el dinero. ¿Tú te crees que él no va a coger una entrevista con Karol? ¿Será? Mira, deja de estar hablando, caca. ¿Será? Y dándotelas de matatán. Y sé un poco más humilde y di la verdad. Que es que Karol G no te quiere dar la entrevista. Nunca te la va a dar. No te la va a dar porque tú no respetas a los artistas. Tú lo que has causado es polémicas. Tú lo que has causado es tumbar a las personas. Tú tienes una obsesión con Yailin. Y si no es Yailin, que es la única que tú... Y con tú y eso le tiraste. Porque cuando estaban de enemigos y Yailin estaba con Tequiqui. Tenías un ataque de cuerno. Esa es mi opinión personal. Tenías un ataque de cuerno. Y te pusiste... ¿Y qué dijiste? Fue la primera vez que dijiste la verdad de Yailin. Que Yailin no... No era negocio para... Como artista. Que Yailin no era una artista. Que Yailin no cantaba. Pero entonces, ahora... Estás con Yailin para arriba y para abajo. ¿Sabes por qué? Y estás calladito. Estás calladito. Estás tratando de... Yo sé. ¿Sabes por qué estás calladito? Porque la gente está diciendo la verdad. Porque la verdad está saliendo a reducir. Porque sabrá Dios. Porque ustedes son maquiavélicos. Esa es mi opinión. Tú y Yailin para mí. Y esta es mi opinión. Y mi... ¿Cómo se dice? Mi teoría. Es que ustedes... Planearon hasta... Manuel y todo eso. Eso fue hecho. Ahí había mano negra. Los consejos que él le da. Y todo. Para él beneficiarse. Eso fue planeado. Estaba planeado. Estoy comiendo. Y si no fue planeado. Él estaba en el oído de ella. Y ella. Como no sabe. O no sabía. Para qué. Él estaba en el oído de ella. ¿Entiendes? Eso pasa mucho. A los artistas. Y especialmente cuando tienen hambre. Sed de subir. Todo eso. Y también fue planeado. Ella estar con Tequiqui. Porque ella sabía. Y tú sabías. Pero lo primero tú le estabas dando. Tú sabes. Lo tenías en tu programa. Hiciste el dinero. A cuestas de... 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 De Tequiqui también. Hiciste el par de pesos. El problema fue cuando no estabas haciendo... El dinero más nada. Ahí fue que empezaste a atacar. Ahora. Y viste que él estaba abriéndole los ojos a Tequiqui. Porque así es la gente. Cuando tú estás con... O sea. Tú eres ignorante. Y tienes una persona al lado. Que está haciendo dinero tuyo. O sea. Que tú estás haciendo dinero por... Por esa persona. Tú no quieres que le abran los ojos. Claro que no. Porque si le abran los ojos. Ella va a ver. Que el programa. Es... Eh... Una programa. Un programa que está desprestigiando... A República Dominicana. Eso es como yo lo veo. Es un programa que denigra... Al dominicano. Como persona. Porque... Tú sabes. La gente... Ve... Como tú eres. Y como es Yailin. Y las cosas que han hecho. Y le da miedo a cualquiera. De ir a la República Dominicana. ¡Je! Chacho. Porque imagínate. Atacar. O sea. Porque Yailin estaba con Tequiqui. Tú le haces... Porque yo sé que tú metiste la mano. Ahí había mano negra. Para mantenerlo en República Dominicana. Para que lo metieran preso en... En... Acá. Pero no te salió el... No te salió el tiro. ¿Sabes por qué? Porque... Lo que tú no sabes es que estás haciéndole daño. Entonces... Tequiqui. Tiene conexión con el gobierno. De aquí. De Estados Unidos. Y ellos sabían... Lo que tú estabas haciendo. Y lo que ellos... La justicia estaba haciendo en República Dominicana. Para que él no llegara. Por eso él no cayó preso. ¿Ve? Eh... Eh... Porque él... Dentro de todo... Chota o no chota... Él dice... Lo que tiene que decir. Eh... Yo... No estoy defendiendo a Tequiqui tampoco. Porque... Yo me mantengo neutral... En ese sentido... En... En Yailin y Tequiqui. Porque ellos los dos... Son tal para cual. Los tres. Lo que pasa es que Tequiqui... Y tienen que tener cuidado. Porque de la misma manera... Que la gente está dormida... Con Tecachi. Asimismo... Una mujer... Se duerme... Con un hombre sociopático. Asimismo... Porque el sociopático da esa misma cara. La cara de yo no fui... De que todo es color de rosa. De que es bien bueno. Pero un hombre... Que sea bueno... No está bien. Vamos a suponer... Porque se sabe... Todo el mundo sabe... Que Yailin... Es agresiva. Pero como quiera. Un hombre... Eh... Él le llamó la policía... Pero ya le había dado su matapollo. Él llamó la policía... Porque a él le convenía protegerse... Como yo le dije a ustedes. Él sabía... Que Yailin... Era maquiavélica... Y que eventualmente... Pues... Este... Iba a pasar eso. Ella lo iba a tratar de meter preso... A los foques también... Porque él ya se había dado cuenta... Tecachi tiene calle... Tecachi es un muchacho... Un geniecito... Yo se lo dije a ustedes... Es inteligente... ¿Qué pasa? Que él... Que él... Dijo... Yo me tengo que proteger... Eso le hizo esa trampita... Claro que sí... Claro que sí... Eh... Enseñó... Lo agresiva que es Yailin... Todos sabemos que ella es agresiva... Porque... Cuando le... Cuando ella le dio el matapollo... A fogón... O sea... Eso no es de una muchacha... Que no sea agresiva... Ella es agresiva... Ahora... Yo también voy a decir... Que un hombre... No le debe de poner las manos encima... Aunque... Sea agresiva a la muchacha... Porque el deber de él era... Dejarla también... Desde el principio... Antes de darle un matapollo... Y ponerle el ojo... ¿Cómo se lo puso? Eso no se hace... A mí no me importa quién sea... No me importa si es Yailin... Como yo dije... Yo no le tengo odio a la muchacha... Lo que me molesta es la reputación... Que ella está dando... Y como ella está dejando... A los dominicanos... Y... Dañando la reputación de las mujeres... Todas las mujeres no son así... Perdóname... Eh... O sea... La reputación que le está dando... A República Dominicana... Y por ella... Y a lo foque... Es que está saliendo... Todos los trapitos... De República Dominicana... Como son... Al punto... De que yo... He pasado... Sé... ¿Cómo es... República Dominicana? Pero nadie lo decía... Ellos están sacando... Todos los trapos al aire... Y entonces... No solamente... Eso afecta aquí... Lo que ellos no entienden es que... Estas cosas... Ellos están haciendo dinero... Ellos están allá... Haciendo todas estas controversias... Pero entonces... Aquí en Estados Unidos... Hay gente... De República Dominicana... Que trabaja... Que viven aquí... Entonces... Son... Esto afecta... Afecta... A las personas... Que están aquí trabajando... Afecta... A las personas... Porque... Aquí sí existe... El... 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 El racismo... En Estados Unidos... O sea... Ustedes... Están allá... En República Dominicana... Y... Pues... Todo el mundo... Así mismo... Como ustedes tratan al extranjero... Porque al extranjero... Como a mí... Yo era extranjera... No me ayudaron con mi hija... Me trataron... No le importaron... No le importaron... Así mismo... Nos... Nos tratan a nosotros acá... Que somos extranjeros... Porque aunque yo haya nacido aquí... Soy puertorriqueña... Aunque ustedes... Aunque una persona nazca aquí... Y sea dominicano... Tiene sangre dominicana... Es dominicano... Entonces... ¿Qué pasa? Que hasta para buscar trabajo... Cuando le dicen... Eh... Es de Puerto Rico... O es de República Dominicana... Hay un problema... ¿Por qué? Por eso mismo... Por la reputación... Entonces... Él nos está ayudando... Está afectando... A todos... A todos... Entonces... La gente ignorante... Que no entiende de eso... Porque hay gente que vive del welfare... A ellos... No le importa... Pero las personas que trabajan... Que están afuera moviéndose... Que están tratando... Ellos son los que... Ven... Los que sienten... Eh... El desprecio... Eh... Sienten la... El rechazo... El rechazo... O... La diferencia... De cómo nos tratan... A los hispanos... Por eso mismo... Por eso mismo... Porque el hispano... Está... Muy metido... En... En la vida del otro... Y el pochinche... Y el esto... Eh... Y por eso... Yo siempre he tenido un propósito... En mi canal... Y es... Intruir... Lamentablemente... Lo tengo que hacer... Como lo hago... Porque si no... Nadie me consume... Ojalá... Y yo pudiera dar consejos... De una manera... Un poco más... Eh... ¿Cómo les digo? Tú entiendes... Pero no... La gente lo que le gusta es... Eso... Y como la gente le gusta eso... Pues yo tengo que darle... Lo que la gente le gusta... Pero a la misma vez... Dar el consejo... Don gomizazón... Ja, ja, ja... Dar... Hablarle... De qué es lo que está pasando... Porque... Estas personas... Que lo que les gusta es el bochinche... No se instruyen... De lo que está pasando... En la política... De lo que está pasando en el mundo... Están... En una burbuja... Solamente... Pendiente... De fulano... De este artista... De aquel artista... Pero no se están instruyendo... En que... Eh... Eso... Está perjudicando... Como yo siempre digo al mundo... Está perjudicando... A la persona... A los hispanos... A nosotros los hispanos... Aquí... En Estados Unidos... Y en cualquier otro lado que vayan... O sea... Entonces se les va a hacer mucho más difícil... A los artistas... Entrar... Mundialmente... Internacionalmente... ¿Por qué? Por la conducta... Por la conducta... Porque eso deja mucho que decir... Por lo que hacen... Por lo que están promoviendo... Están promoviendo... Eh... Estar con hombres por... Por dinero... Están promoviendo... Eh... Tú sabes... La... La... Lo maquiavélico... Eh... Hacerle daño a este... Por dinero... Todo por... Todo... Tú sabes... Por dinero... Esa es mi opinión... Esa es mi opinión... Y lo voy a decir así... Pam, pam... Vino, vino... El que le gusta bien... Y el que... No vino... Pues se fue... Jejeje... Ustedes saben... Que yo... Hablo... Right through... Sin rodeos... Puedo hablar fino... Si quieren... Pero no... No me da la gana... Yo hablo así... Porque me siento cómoda así... Jejeje... Este... Pero ustedes me entienden... ¿Verdad? Chúpate esta... Lo que yo... Te mondo... La otra... Y el que no le guste... Pues que chambé... No me importa... No me importa... No me importa... Al estilo de mi sazón... Aquí no se hablarán mentiras... Así que aguanta la presión... Chúpate esta... Es lo que mundo la otra... Chúpate esta... Es lo que mundo la otra... Este es mi sazón... Con el corazón... La que siempre tiene la razón... Si vienes cometido manipulación... ¡Ay! 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 Pues tú no debes estar en misón... Jejeje... Jejeje... Bueno mi gente... Tengo que inventarme una cancioncita... Pero... Le quiero poner un ritmito... Voy a ver si aprendo a ponerle ritmito a las musiquitas... Porque... En realidad que... Tengo que bajar el... Eso hay que bajar un... ¿Qué se yo? El vecino me va a enseñar Eli... Eli the people's guy... Acuérdense de meterse en Eli the people's guy... Si le interesa ver... Eh... Los policías corruptos... Eh... Que los expone... Este... Las personas que... Pues... Nosotros vivimos en un país donde pues... Se puede grabar en la calle... Se puede grabar en público... Eh... Donde... Tenemos pues... La constitución... Lo que sea... Entonces pues cuando él graba... Hay gente que pelea... Que discute con él... Porque no quieren que lo grabe... Cuando hay cámaras por donde quiera... Eh... Eh... Los americanos no quieren... Aceptar... Como somos los hispanos... La cultura hispana... Entonces ellos aceptan... La de otros países... Pero entonces la cultura de nosotros... No la quieren aceptar... Y él... Nosotros hablamos duro... Nosotros... No necesitamos autos parlantes... Nosotros hablamos duro... Nosotros somos... Eh... Y él es de República Dominicana... Un muchacho bueno... Por eso es que digo que todo el mundo no es igual... Eh... Los otros días pues terminó en el hospital... Por un envidioso ahí... Eh... Pues... Que quería pauta... Y él no le quería dar la pauta... Y el muchacho vino a la casa... Se enredaron a pelear... Y la y le dio una pelita... Porque eso fue tremendo bochorno... Porque... Tú te... Te vas a la red y a decir... Hasta Manopla se puso el condenado... Y con todo y eso... Y la y le dio una pela... Pero... Ya ustedes saben... Que sacó un arma blanca... Y... Le dio las par de... Y la y terminó en el hospital... Pero... Eh... Gracias a Dios... Que está vivo... Eh... Y está bien... Y yo lo que espero... Es que meta ese muchacho preso... Porque eso no es chota... Chota es tú... Ir a tu casa... Una persona ir a tu casa... Y después por pauta... Donde él estaba con su familia... Eso es chota... Porque... Lo de la calle... Se resuelve en la calle... No se resuelve... En la casa... En la casa de tu... En la casa de la familia... Eso es estúpido... Entonces... Mira... A nosotros... Nos encanta la isla de Puerto Rico... Yo a veces me pongo a pensar... Y digo... Y no todo el mundo... Hay gente que viene aquí... Porque quiere trabajar... Tenemos una mejor calidad de vida... Claro que sí... En el sentido de que... En Puerto Rico... Pues se va la luz cada rato... Cuando no se va el agua... Pero... Hay quienes les gusta vivir así... Pero las casas de allá... Son bellísimas... La isla es bella... Y hay muchos de ellos... Que están aquí... Huyendo allá... Por cosas que han hecho allá... Y se vienen para acá... Y como allá no hay... Tampoco... Hay un poco más de tecnología... Que República Dominicana... Pero... No tienen jamás... Ni nunca la... Tecnología... Y no tienen el dinero... Para pagar... Cuando hay... A menos que sea... Un high profile... A menos que sea un artista... O a menos que sea alguien... Pues que... Sea importante... Entonces... Ellos averiguan... Y gastan el dinero... Pues para... Averiguar... Y usar un poco... La tecnología... Que tienen en Puerto Rico... Porque eso es así... No en todos lados... Es como... Si... Mire... Si nosotros vamos a Tokio... En Tokio... Está la tecnología... Mucho más alta... Que Estados Unidos... Eso ahí... Todo es tecnología... Hasta para comprar... Hay unas máquinas... Que... Las máquinas de refresco aquí... Allá... Las máquinas son de chancleta... Creo que... Tú... Pagas a la máquina... Y te bajan una chancleta... Porque todo el mundo... Camina en chancleta... Eso es... Allá en Tokio... En... En... Este... Pues en esos países... Eh... Asian... Porque la cultura es... Eh... No pueden entrar a la casa... Con... Zapatos... Yo... No dejo que nadie entre... Con zapatos... Porque si... El papá de mi hija... Que... En paz descanse... Mi hija... Ella es coreana... Y también... Pues tenían ese... Esa... Y yo me acostumbré... Porque hay tantas bacterias en la calle... Que... Que hoy en día... Hasta el COVID... Yo tengo mi perrito... Eh... Mi nena... Bebé... Casi nunca se enfermó... Porque... Mi nena... Eh... Yo no dejaba que nadie entrara con zapatos... ¿Por qué? Porque todas esas bacterias de la calle... Cuando tú estás en la casa... Entran... En los... Por los zapatos... Todo... Y la gente escupe... Hace caca en el piso... O sea... Piénsenlo... La gente escupe... Hace caca... Mean... De todo... Entonces tú estás pisando con los zapatos... Y... Entras para tu casa... ¿Y qué sucede? Que todas esas bacterias entraron para adentro... Eh... Son... Yo no me gusta... Yo siempre ando en medias en mi casa... Yo... No me gusta pisar... No me... Y no me gusta que entren a mi casa con zapatos... Si viene una visita... Pues... A veces los dejo... Porque son visitas... Eh... Depende... O sea... De la visita... Si es familia... Le digo... No... Quítate los zapatos... Pero... Si es alguien... Pues que no... Es una visita... No... No... No es de la familia... No sabe las reglas... De mi casa... Pues... Entonces... Yo lo dejo... Y cuando se va... Pasó el mapa... Este... Trátenlo para que vea... El que tiene niños... Los que tienen niños... Trátenlo para que vea... Que los niños se enferman menos... Este... Anyway... Pues le di el consejo de hoy... Así que chúpate esta... Es lo que mando la otra... Y le mando un besote... A esas personas... Tengo que mirar... Porque estoy tratando de poner... El super chat... El de eso de... De... Que... Mis seguidores fieles... Pueden pagar al mes... Algo así... Entonces... Tengo que mirarlo... Para entonces... Empezar... A hacer lo que dije... Voy a empezar bajito... Eh... Por si acaso... ¿Verdad? Porque acuérdense que yo me enfermo... Este... Eh... Y voy a empezar bajito... Mandando... Eh... Saludos especiales... Para ciertas personas... ¿Ok? Chúpate esta... En lo... Para los que pagan mensualmente... Podemos... También chatear... Que eso lo voy a poner después... Eh... Eso va a ser lo segundo... Depende de cómo vaya... Fluya... Eh... Este... Con los... Con los shoutouts... Con los shoutouts... Entonces voy a poner... Eh... Que yo pueda conversar... Con las personas... Que paguen mensualmente... Este... Puedo... Puedo tener una conversación... Eh... Con esas personas... Cuando estoy en los lives... En vez de con todo el mundo... Si... De vez en cuando voy a saludar... Claro... Porque yo no soy así... Es que no soy así... Yo no... Se me hace difícil... Pues... Ignorar los demás... Y solamente hablar... Pues... Con los que pagan... Eh... Se me hace difícil... Porque es que yo no... No soy así... Siempre voy a saludar... A todo el mundo... Pero... Los que paguen... Yo voy a chatear con... O sea... Puedo chatear con ellos... Eso lo voy a poner después... Y saludo a los demás... Para que no se sientan mal... ¿Ok? Pero eso poco a poco... Poco a poco... Porque yo no sabía... Y estoy un poquito más... Instruyéndome un poco más... En cuanto a esto... Así que... Chúpate esta... Y denme su opinión... Denme la opinión... De que ustedes opinan... De a los... Fuck... Santiago Matías... Yo quiero saber... Cuál es la opinión de ustedes... Y por qué es que siguen... Dándole tanto view... A una persona... Que está dañando su país... Yo quiero saber... Y esa es mi opinión... Y mi teoría... Y mi todo... Y... Pues yo puedo hablar... Lo que a mí me dé la gana... Ahora lo que falta... Es que él abre una campaña... En contra mía... Como él hace... Que abre campañas... Él y Jailín... Eh... En contra de las personas... Eh... Pero... Yo quiero que ustedes me den una opinión... La opinión... La opinión mi gente... Y acuérdense... El que no está suscrito... Que se suscriba... Para que ayude al canal... Y le dé like... Chúpate esta... Lo que mando la otra... Acuérdense de suscribirte... Y le dé like... Y le dé like... ¡Gracias! ¡Gracias!